Licenciado Roberto Simonetti, director de turismo de nuestra municipalidad, en el día de la fecha, una visita muy especial. Una visita muy especial, muy lucida, esperada, porque realmente el Club MG no es la primera vez que toca a nuestro pueblo, que visita nuestras calles, y siempre con la expectativa de que vuelvan, porque realmente son uno de los clubes emblemáticos del automovilismo de colección de nuestro país, y bueno, felices que nos hayan elegido como destino para venir a pasar un sábado en familia, apasionados por los autos como son ellos, por los autos, MG específicamente, realmente un placer ver como de alguna manera colaboran en la escenografía que ofrece la Plaza San Martín de Capilla del Señor. Exactamente, bueno, desde el club, ¿habían venido anteriormente? Sí, hemos venido varias veces, y si no es en el centro de Capilla, en los alrededores. Bueno, yo no sé si saben, me gustaría mencionar que, un poco atendiendo las palabras del director, el Club MG es el club monomarca más antiguo de la Argentina. Nació en el año 74. Y bueno, tenemos unos cuantos autos y normalmente hacemos estas visitas, y en Capilla estamos acostumbrados a que nos reciban muy bien. Así que de ahí esta visita, de ahí nació la visita. Bueno, felicitaciones, y gracias por elegir como destino Exaltación de la Cruz. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la atención y el tiempo que nos brindan. Roberto, me explicaste, estuviste hablando, estuviste contando un poco la historia de nuestro partido. Por supuesto, parte del trabajo es difundir los atractivos y servicios que tenemos. Es realmente un placer hacerlo frente a un grupo de personas que realmente presta atención. Creo yo que de una u otra manera compartimos la pasión por la historia. Quién con el patrimonio edilicio, quién con el patrimonio automovilístico. Así que bueno, esto de alguna manera fortalece este convencimiento de que trabajar por la preservación del patrimonio, que en definitiva es consolidar nuestra identidad, es una tarea de todos. Y cada uno la puede hacer desde el lugar a donde esté. Así que felices de este potenciamiento de preservación patrimonial. Gracias.